Música Tú perdona, porque para mí esto es rarísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué tú estás haciendo? Lo que estoy haciendo, yo le estaba explicando al compañero, que la cebolla aquí, los campesinos, cuando la traen al mercado, la traen en camiones, pero la traen en grandes estivas, ¿me entiendes? Pero como vienen grandes cantidades, una arriba de otra, como la traen a una arriba de otra, siempre las de abajo y eso cogen mucho calor, y se les ponen las hojas así. Se amortiguan, ¿no? Se les ponen así las hojas parduski y eso, entonces ya lo que yo le hago es quitarle las partes pardas, a ver, como esto se llama. Ah, o sea, que tú la estás limpiando. Limpiándola para darle más vista. Pero, ¿tú las vendes con todo el tallo? Sí, con el tallo ya, pero ya limpiecita. Limpiecita, ok. Hay veces que no, hay veces que tengo la suerte de cogerla bien fresquita, está bien con la hoja verdecita completa y no tengo que hacerle esto, pero no siempre es así. Porque allá nosotros conseguimos la cebolla, pero sin el tallo. Ah, sin el tallo. Si picaba ahí solamente... Aquí también la venden sin el tallo porque a veces la hacen así, la pican, y ahí la venden por libras, ¿me entiendes? Por unidad... Y tú haces... ¿Tú las vendes cómo? No, vea... Así en... Cuando viene así yo la compro así mismo y así mismo se venden. ¿Se venden cuánto más o menos? ¿Cuántos pesos? Depende, hay... Hay quien la vende a 10, hay quien la vende a 12, hay quien la vende a 15. Depende del precio porque usted sabe que el precio del mercado varía constantemente. Sube y baja, claro. Qué bien. Y con eso tú te las buscas. Sí, más o menos. Porque no es fácil. ¿Y cuánto tú llevas haciendo esto? Como... Dos años más o menos. Dos años más o menos. Yo antes trabajaba... Yo trabajaba hasta hace dos años y medio, por ahí más o menos, en un punto de venta. ¿De...? En un local, donde... Un local establecido que era para vender. Para vender. Todo tipo de verduras, todo tipo de viandas y eso. O sea que te la has buscado con... Y ahora con la cebolla te defiendes. Sí, yo vendo de todo. Yo vendo cebolla, habichuela... Lo que aparezca. Lo que aparezca. Lo que aparezca. A veces cuando hay plátano, vendo plátano, cebolla blanca, cebolla morada, aguacate... Porque nosotros somos de Puerto Rico. Sí, sí. Ahora con esto de que posiblemente Estados Unidos y Cuba otra vez restablezcan relaciones, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? Mira... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer... Vaya, así, sin que me quede nada. No. ¿En qué caso? Eh... Para mí... Para mí... El de la clase media va a seguir siendo de la clase media. El de la clase alta va a seguir siendo de la clase media. El de la clase alta va a seguir siendo de la clase... O sea que eso no va a mejorar nada. ¿Tú crees que no? No, no. Siempre, siempre, siempre puede ser que mejore algo. ¿Me entiendes? Pero... No creo que... No. No creo que sea mucho. Tienes tus dudas. Pero bueno... Como quiera que sea, es un paso avanza. Porque ya... Ya... Ya eso habrá ido... Ya habrá ido una serie de cosas que... Canten y soñando. Se podía esperar que sucediera. Pero bueno... Muy bien. Hay que esperar. Solamente hay que esperar a ver qué dice el tiempo. El tiempo es el que decimos. Muy bien.